Tengo la luz de tu mirada Tengo las olas del mar Y si tengo tu cariño, y si tengo tu cariño Ya no quiero nada más Si estando contigo, contigo, contigo De pronto me siento feliz Y cuando te miro, te miro, te miro Me olvido del mundo y de mí Qué maravilloso es quererte así Si estando contigo, contigo, contigo Me siento feliz Cuando amanece nevando No siento la falta del sol Y los copos de la nieve Y los copos de la nieve me parecen de color Cuando la tarde termina Y todo se empieza a nublar Mi camino se ilumina Mi camino se ilumina Si me vuelves a mirar Si estando contigo, contigo, contigo De pronto me siento feliz Y cuando te miro, te miro, te miro Me olvido del mundo y de mí Qué maravilloso es quererte así Si estando contigo, contigo, contigo Me siento feliz Estando contigo, contigo, contigo De pronto me siento feliz Y cuando te miro, te miro, te miro Me olvido del mundo y de mí Qué maravilloso es quererte así Estando contigo, contigo, contigo Nos vamos a la plaza, contigo, contigo Tomamos un cubata, contigo, contigo Y me siento feliz